El Espíritu Hans del Sarango El Espíritu Hans del Sarango Podemos cambiar muchas cosas de este mundo Pensamientos de algodón por conceptos más profundos Unidos podemos cambiar muchas cosas de la vida Tratos llenos de frialdad por abrazos y sonrisas Semillas son todos aquellos que a Pereira vengan a soñar Convirtiendo su ser infinito en personas de bien y de paz Enfilemos todos los esfuerzos por triunfar en un solo camino ideal Promover el tiempo presente en la equidad En ambientes de fraternidad Y juntemos las manos donde construyamos un mundo posible en el que podamos sentir Y vivir dejando huellas en ti y en mí en nosotros Unidos podemos cambiar muchas cosas de este mundo Pensamientos de algodón por conceptos más profundos Unidos podemos cambiar muchas cosas de la vida Tratos llenos de frialdad por abrazos y sonrisas Unidos podemos cambiar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video